para el invierno ya, hay que cumplir con la palabra de Dios, cuando usted va a la escuela usted tiene que cumplir con lo que se le pide en esa escuela, cuando usted va a un trabajo usted tiene que cumplir con las reglas de ese trabajo, cuando usted está en Cristo usted y yo, cuando usted va a cumplir con la ley de Dios, cuando usted va a cumplir con la ley, cuando usted va a cumplir con la ley así es, todas las promesas del Señor siempre tienen una comisión, no podemos reclamar la promesa sin haber cumplido la condición, la condición es que tú haces y guardes toda la ley que apuntes tus ojos en Jesús, que repita del Señor, que no te apagues, que estés bien, y se dice no temas, yo te ayudo, yo estoy contigo, abrázala, abraza sus promesas, en el cumplimiento de la misión que Jesucristo nos asignó no, los discípulos también tenemos que enfrentar las tentaciones que tres enemigos van a provocar, cuáles enemigos van a provocar, estos enemigos están bien identificados que en mis años, Satanás, el mundo, el mundo y la carne, son muy poderosos, son incansables luchadores y como estrategias, los 100 estrellas, el Señor ha dicho, el Señor ha dicho, que Él nos dará la victoria derivaba en una victoria, sobre cada uno de ellos, su charme de mis años, pero eso sí tú lo crees no crees, todo lo crees que es la pena de sus palabras, nadie te podrá ser frente en todos los días de tu vida nunca se aparte de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche para que cuando se hagas conforme a todo lo que está escrito porque entonces estará prosperando con su camino y todo es atractivo y Josué hizo esto se esforzó y fue valiente se levantó resplandeció esa luz no era de él esa luz era del padre a través de él alucinando a el mundo y de igual manera Dios viene a tu vida no me pasas a volte para que tu desplandezas le puedas desplandecer a otras mujeres levántate 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 la invitación es vivir y coveniencia al Señor por medio de estas tres prácticas diarias vamos a igualar que se salió en el Señor me voy a ser me voy a ser meditar mediter y magnificar su santa palabra tu quieres memorizar la palabra tu leve como se va a ser cuando quieres meditar en la palabra tu leves que la palabra no quieres magnificar su santa palabra tu leva tu tiempo Señor pues levantate levántate deja ese pasado atrás y te pases también y todo el trabajo del Señor tu no me enseñe a como la palabra del Señor tu no me enseñe a levántate 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 y camina y camina poniendo tus ojos en Jesús vende más que vende tus cielos y glorificarte a su nombre tu no estás sola como tú Dios para el amor Dios para el amor Dios para el amor Dios te bendiga hermana vamos a orar en este momento yo quiero que el Señor no me mantenga pónganse de pie por favor no me entiendes a ver cierren los ojos me entiendes Isaías uno día sabiendo durante su día pero Dios le ha equipado a cada uno de ustedes como a las ángeles cosas nuevas y cuando esto ocurre en esa ángeles con estas cosas nuevas sus alas se extienden suben los vientos térmicos El amor del mito se le va al San Cielo y abreveu un ángeles muy alto muy alto se encumbra y se acabe con un fuir Isaías no sabía el mecanismo pero podía ver el efecto la imagen del águila nos muestra la esperanza en Dios mi hermana no es con nuestras fuerzas di al Señor, Señor, no es con mi fuerza si, Señor, no es con mi fuerza Señor, no es con mi fuerza no es con mi fuerza sino con mi fuerza, Señor como cuando nos echamos en Dios nos caemos en su misericordia y nos encumbramos nuestra fuerza viene en el confiar en Dios no en trabajar y aliviar Romanos 15, 13 y el Dios de esperanza os tiene de todo gozo la paz en Dios de la esperanza en quien todos esperamos unánime nadie es con los santos que es que no es hermana, que te llene de gozo Señor, enseño que no nos ríes de entusiasmo de entusiasmo consciente también de paz consciente también de paz crees en el Señor creen en el Señor pues para que Él nos muestre su paz sea agradable a Dios y aprobada por Él es merecer que estemos unidas en una fe una fe una fe verdadera y no fingida y que en medio de esta situación podamos estar abundante de esperanza Señor venimos ante Ti con muchas dudas muchos problemas muchas circunstancias cosas que mucha gente no conoce ni la verdad no, Tú no conoces todo Señor Tú conoces mi debilidad Tú conoces mis virtudes Tú conoces Señor mis peticiones de años y años y no he recibido ninguna respuesta renuevanme Señor para confiar una vez más en Ti capturación fiel y depositar mis fuerzas en Ti restaurarme en Ti para levantar y resplandecer que Tu palabra me alumbra por favor da fuerte mis pies la verdadera y resurre 16 misействiograma la misericordia de este pueblo Helsinki suave su belleza lé misericordia para nuestro pueblo en Haití Señor su nuevo y 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 Amén. Amén. Amén.